Veo en tus ojos una triste mirada, como quien sabe que ya no hay nada. Veo en tus labios una culpa que arde, que no sanará ni se olvidará. Soledad que te encuentra desnuda, buscaste y encontraste tu verdad. No eres capaz de entregar tu lealdad. No tienes más nada que yo pueda amar. Soledad.